En este vídeo te enseñaré cómo hacer una esfera de colores tridimensional en Illustrator. ¡Vamos a verlo! Hola creativos, soy el profesor Carlos Figueroa y comenzamos con el tutorial. Primero vamos a la barra de herramientas, allí selecciono la opción de la línea, la dejo presionada con el mouse, se abre un submenú y selecciono la opción de herramienta cuadrícula rectangular. Ahora con esa herramienta, si presiono la flecha hacia arriba en el teclado, aumenta la cantidad de filas. Si presiono la flecha en el teclado hacia abajo, reduce la cantidad de filas. Si presiono la flecha hacia la derecha, aumenta las columnas y si presiono la flecha hacia la izquierda en el teclado, quita columnas. Ahora lo voy a dejar de esta manera. Suelto el mouse y voy a seleccionar la herramienta del bote de pintura. Para eso voy a mi barra de herramientas, la selecciono o presiono la K en el teclado. Ahora pueden ver que en el cursor aparece el bote de pintura y encima tenemos tres cuadrados. El cuadrado del centro es el color que está activo. Ahora mismo no tengo ningún color activo, está transparente. Para cambiar de un color a otro, voy a presionar la flecha en el teclado hacia la derecha y eso me mueve hacia el próximo color. No voy a usar el blanco, así que presiono nuevamente la flecha hacia la derecha y ahora tengo negro. Hago clic en el primer cuadro, presiono nuevamente la flecha hacia la derecha para cambiar de color y repito el proceso hasta tener la cuadrícula completa en colores. Esos colores son los que aparecen en las muestras, en ese orden específico. Bien, ahora voy a seleccionar con la flecha negra la cuadrícula, la muevo y voy a buscar el ícono o el panel de símbolos, el trébol. Ahora, ya yo había hecho el ejemplo, por eso tengo una cuadrícula de colores, pero voy a tirar esta cuadrícula en mi panel de símbolos. Me aparece esta ventana donde puedo asignarle un nombre a ese símbolo. Cuadros de colores. Ahora, es gráfico. Voy a presionar OK, presiono OK y ahora tengo el símbolo. Ahora voy a crear la esfera, para eso selecciono la herramienta Elipse, presiono Shift para que quede derecha, para que quede redonda y voy a seleccionar la flecha blanca. Hago clic en el punto de la izquierda, presiono borrar en el teclado y eso elimina la parte izquierda de la esfera. Ahora, con la mitad del círculo seleccionada, voy al menú principal en Efecto, luego a 3D y Materiales y voy a seleccionar 3D clásico, giro clásico. Me aparece esta opción, pueden ver la esfera. Ahora, dentro del panel de 3D, selecciono Mapear Ilustración. Ahora, en símbolo, no tengo ninguno seleccionado, así que voy a la flecha hacia abajo para el menú y puedo seleccionar Cuadros de colores, que es el símbolo que creé recién. Ahora ven que la cuadrícula aparece solamente en una parte de la esfera y yo necesito que cubra la esfera completa. Para resolver eso, vamos a presionar donde dice Cambiar escala para ajustar. Vean que se ajusta entonces a toda la esfera, presiono OK y ahora puedo cambiar los ángulos de esa esfera como yo desee y cuando se ve como quiero, voy a presionar OK. Y bien, de esa manera creamos una esfera tridimensional en el programa de Illustrator. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para aprender más de diseño gráfico. Nos veremos en el próximo video.